¡Atención bebés! ¡Niños y soñerillas! ¡Con ustedes! ¡Dos Chibetes! Miren chicos, cuando la meto, se pone llosa, miren. Se vuelve blanca. A ver, otra vez. Bueno chicos, este es el final y por eso les digo chicos que muchas veces voy a hacer esto. Oigan chicos, les digo, siguen mi canal y miren esto. ¡Sí! ¡Azul! Blanca. Pues este es el final de otros videos. Si quieren, si quieren, les puedo hacer otro video de más pelotas que sean verdes. Y por eso, les puedo dar mi... Por eso, otra vez voy a hacer otro, el azotea. Por eso, ¡bye niños! ¡Sí! ¡Azul! 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 ¡Azul!